bienvenidos a un nuevo vídeo para monster legends en el vídeo del día de hoy hablaremos un poco con respecto a lo que es el bounty principalmente viendo qué monstruos son los recomendables comprar ya que más de alguno puede que tenga duda sobre qué monstruo es recomendable comprar siempre al menos en lo que es en la tienda de el bounty también hablaremos un poco sobre qué monstruos se recomiendan al menos para la liga 8 ojo para la liga 8 del bounty ya que para los que se preguntan qué fugitivos salen de la liga 1 a las 7 es decir las primeras siete ligas esos fugitivos son aleatorios puede ser desde digamos uno que ya se conoció uno completamente nuevo o uno que no se conoce entonces los de las liga 1 a las 7 suelen ser fugitivos que ya se vieron en algún punto en el pasado puede ser el del elemento planta el elemento tierra elemento oscuridad por lo cual al menos la recomendación para ese fugitivo es de que ustedes vean qué elementos tiene si es uno que ya se vio antes pues bueno usen otro especialista ya cuando estén en la liga 8 y esto ya es para la liga 8 los monstruos que es que se recomiendan al menos para ser atacantes en la liga 8 ojo liga 8 lo estoy repitiendo ya que siempre hay más de alguno que puede llegar a confundirse de que esto se pues se pueden usar para todas las situaciones pero bueno yendo ya para lo que sería la liga 8 la liga 8 los monstruos que se recomiendan que ya los vimos en el directo muchos de ellos los vimos entonces esto sólo es un breve resumen con respecto a qué monstruos se van a usar pues bueno yo presiento que estos tres son los que se van a estar usando comúnmente ya que son los que fueron un poquito fáciles de conseguir a excepción de grinde ya que grinde si fue un monstruo de pago y no lo han vuelto a dar al menos en la tienda que yo recuerde luego y un b2 es uno de los que más se va a estar usando por el simple hecho de que puedes colocar más o día elementos y dado que el fugitivo de la liga 8 tiene dos elementos el del elemento trueno y me metal entonces unión b2 es mucho más fácil que logre sacar más de algún provecho ahí pero sus potenciadores eso sí lo único es de que esto es de forma alia aleatoria por lo cual el que se lo coloque al monstruo que hace daño esperemos porque también depende mucho de eso luego grinde como ya lo hemos visto sea grinde simplemente porque el fugitivo tiene artefacto este va a ser uno de los rasgos que vas a poder estar usando o efectos por lo tanto un grinde al menos para comenzar a hacer daño puede llegar a funcionar si no lo tienes a rango 5 pues bueno le puedes colocar alguna de estas dos ya que aquí es donde se coloca el odia artefactos entonces con alguna de estas dos ya tienes ese daño triple que yo sepa grinde no suele hacer esto o si lo hace es mejor dejar esto ya que al menos así te pones dos efectos y bueno eso sería al menos con grinde el otro monstruo que se recomienda y es el que yo voy a estar usando en este bounty sería que negro puede que alguno diga oye que negro está muy viejo que negro ya no sirve no simplemente que negro se puede seguir usando por el hecho de que esta odia anticipación la puedes combinar con el odia artefactos que como ya lo hemos visto muchas veces existen monstruos legendarios o incluso el mismo especialista que está ahora es capaz de dar lo que sería el odia a artefactos de forma grupal por lo cual eso lo puedes aprovechar para tener otro daño triple aparte de la odia anticipación y por qué es de que estos monstruos a pesar de que son legendarios se pueden usar pero simplemente de hecho de esto o sea ya con esto tienes un daño triple con el fugitivo de la liga 8 y ya tienes el daño triple del mismo que negro entonces ya tienes dos más allá de que no le hagas efectivo en cuanto a las habilidades pues bueno eso digamos ya es un caso aparte pero de que tiene daño tiene daño entonces no hay que menospreciar aún que negro ya que mucha gente he visto que todos dicen de que ya no sirve que es mejor usar las otras que no sé qué aquí no vas a poder usar a lo que muchos dicen sea muchos he visto que varios dicen que muchos recomiendan siempre mad country o que uses un bandolero por el simple hecho de que son de una generación más reciente y por ende van a tener más daño si son de una generación más reciente pero no tienen ese extra del daño triple contra lo que sería un monstruo al menos contra este fugitivo solamente tienen daño triple cuando salga esto ya de ahí sí pero ya fuera de esto no entonces lo más recomendable ahorita es un que negro por el simple hecho de que puedes combar esa odia anticipación con el odia artefactos entonces ya tienes dos y si con eso lo combas con un ion b2 como estamos viendo también tienes los otros dos odia elementos entonces tienes mucho daño ahí y ahora si no quieres usar este pues bueno ya lo hemos visto en el directo del jueves ahí mostré muchos de los monstruos que se recomiendan aparte de kenecto si no quieres usar a eso puede que más de alguno diga oye y pues se puede usar a drag by aquí no drag by no se no se puede usar aquí porque porque este monstruo necesita que le coloque sangrado y dado que el fugitivo tiene artefactos no le vas a poder colocar nada entonces un drag by los monstruos comunes que se usan siempre no se pueden usar para este fugitivo necesitas cambiar para lo que sería un equipo muy similar a este ya con esto es más que obvio que vas a tener daño contra ese fugitivo porque es de que sigo yo en liga 2 ya que todavía sigo en liga 2 ya que me levanté algo tarde ya que aquí conmigo empiezan desde las 6 de la mañana incluso sin 5 y media entonces no estuve despierto durante esa hora sino pues bueno hubiera podido entrar a la pool de jugadores activos así que me toca subir de a poco en poco hasta llegar a la liga 8 pero bueno ese es un caso completamente diferente ahora con respecto a la tienda que más de alguno puede que tenga dudas o preguntas de qué monstruos son recomendables aquí primero lo primero sacar las 25 fichas de aquí si vas por las 135 fichas de el tablón es decir si busca sacar esas 135 fichas y bueno creo que me olvidé decir me olvidé de algo muy muy importante bueno eso ya es mío si vas por esa 135 fichas es completamente recomendable que saques primero las 25 fichas de aquí y además de que bueno tendrás a este especialista lo malo es de que este monstruo es de soporte y lo otro malo también de este monstruo es de que no le colocaron lo que sería el o día fugitivo de área que eso normalmente lo suelen hacer cuando los monstruos son soportes en este caso a pesar de que es un soporte si no estoy mal no le colocaron no no le colocaron lo que sería esto de área entonces eso es un tanto malo puede que sea un bug sí porque aquí dice que es el de la temporada 5 y ahorita mismo estamos en la temporada 6 entonces esto también puede ser un bug que no lo hayan colocado pues puede ser pero bueno el especialista directamente no es de que él tenga un daño bestial de forma individual ya que es un soporte y únicamente está para dar o día artefactos daño doble grupal creo que ya vimos sus habilidades como ya dije en el directo del jueves vimos todo al menos lo relacionado con este monstruo y al ser un soporte no va a tener daño por sí solo para ser bastante entonces eso es lo único malo al menos de este especialista lo que sí puedes usarlo para tener ese o día artefactos pero como ya lo he dicho si ya tienes a monstruos legendarios que hacen eso pues obviamente mejor usa los legendarios y solamente sacas las células de este y ya está ahora en segundo lugar ya para el que se pregunte qué monstruos son los recomendables aquí primero el roa roaret que están dando aquí de forma gratis siempre trata de sacarlo al máximo rango posible aunque lo malo es de que este monstruo salió durante una carrera por lo tanto mucha gente ya lo tiene al 140 150 por lo cual los que todavía lo tienen a un rango de 130 140 pues bueno van a poder subirlo al 150 de una forma muy fácil ya para los que tienen al 150 ya pues bueno únicamente toca sacar células y que se queden ahí amontonadas luego de la tienda aquí que estamos pues bueno los recomendables obviamente son de la generación más reciente si es lo que quieres tener a los a los monstruos los dos son controladores cero son si mal no recuerdo es capaz de colocar corrupción y algún que otro efecto de tortura no es que sea digamos el mejor pero la corrupción al menos es un efecto de control que no es bloqueado por lo que sería la inmunidad de rasgo de posesión de rasgo ojo el efecto positivo si es decir bloquea lo que es la corrupción el rasgo no pero si tuviéramos que decir aulina sería tal vez la opción más fiable ya que es un monstruo de control si no estoy mal tiene detención temporal raíces así como aquí dice y turnos extra por lo cual al menos como control tiene más formas de controlar a diferencia de nuestro amigo cero son luego aquí sabes saicos podría ser otro controlador ya que él tiene posesiones de terror tiene también maldición y condena por lo cual al menos también le puedes llegar a sacar más de algún uso yo lo estuve usando algún tiempo durante la era galáctica cuando todavía salían los monstruos de cues como aquí estamos viendo ya que aquí sale este libro especial si no estoy mal este fue uno de los pocos y últimos por así decirlo que salieron para ese tipo de formato pero si no significa que sea malo incluso yo en algún punto lo llevé hasta rango 2 porque necesitaba un control y era el digamos el único que todavía se puede se podía usar bien luego velvet tom es un monstruo con turnos extra infinitos y que es capaz de colocar efectos de tortura sólo colocar efectos de tortura no tiene daño como tal entonces si lo que buscas es un torturador con turnos extra infinitos pues bueno puedes usar a velvet tom si no necesitas a un torturador con turnos extra pues lo mejor es que no gastes fichas en este ya que fuera de eso es completamente mal solo es un monstruo que mete torturas nada más no no si no estoy mal no es que tenga un daño bestial ni nada de eso o sea simplemente mete torturas luego el epigursus es el único tanque que está aquí por lo cual si buscas un tanque obviamente epigursus es el único que te va a funcionar tiene provocación y mega provocación por lo cual al menos en ese tipo de combinaciones está bastante bien lo único malo es de que epigursus salió en la era silvestre cuando los monstruos con mega provocación de ejecutor de estado eran malos porque porque su mega provocación de rasgos solamente dura un turno no dura no si el ejecutor de estado mega provocación de epigursus y de algún otro mega provocador de la era silvestre que lo tiene a rango 3 solamente dura un turno el efecto positivo el único que hace la diferencia si no estoy mal es honrut ya que ese si tiene su mega provocación por tres turnos pero es hasta rango 4 en cambio epigursus que la que la tiene hasta rango 3 únicamente dura un turno debes de usar su habilidad para tener otra vez esa mega provocación en ese mismo turno por lo cual este tal vez es lo único pero no significa que no lo puedas usar como ya dije es un tanque por lo cual lo puedes usar de cierta forma como un tanque ya que también tiene provocación y la provocación como hemos estado viendo funciona más incluso más que una mega provocación en algunas situaciones por lo cual como es el único tanque y si necesitas uno pues bueno epigursus está aquí presente y la verdad sus efectos de tortura no es que sean malos si no estoy mal tiene como aquí dice tiene fuego del infierno quemaduras tiene varias entonces puedes sacarle más de algún uso ahí y por último oswaldo bueno oswal que ya muchos lo conocen y ya he hecho algunos combates con él es un atacante puro y duro solamente tiene inmunidad control inmunidad las recuperaciones de rasgo también tiene lo que sería endurecido y habilidad espejo de ejecutor de estado por lo tanto si este monstruo lo logra sacar un rango alto que la verdad yo ya lo tengo a rango 3 y de todos estos cuando ya llegue al final pues bueno creo que me voy a gastar sus bichas en este ya que para llevarlo a rango 5 creo que sería bastante fácil pero si ya oswaldo si lo quieres un atacante y es el único ojo es el único aparte de roared pero este ya lo sacas gratis entonces no hay ninguna preocupación ahí oswaldo puede llegar a servir ya que es un atacante puro y duro y lo puedes usar de cierta forma a rango 5 como una sustitución a una pequeña grifania ya que con su habilidad espejo que tiene de ejecutor de estado puedes usar el combo de shadow in a de una forma más fácil es como una grifania pequeña no es que directamente sea una grifania ya que ahora veo venir a la gente que va a decir como puedes comparar a una grifania con un oswaldo no simplemente es una sustitución muy pequeña a una grifania ya que puedes hacer el mismo combo el mismo combo con oswaldo así que bueno digamos que esas serían las recomendaciones como ya dije digamos que en esta tienda ya está un poco predefinido que es lo que puedes usar como dije tanque epigursos fijo atacante oswaldo solo hay dos en control si tal vez sea el único tema donde si necesites un poco de con conciencia pero como ya lo dije aulina tiene detención temporal y raíces que muchos monstruos no son inmunes de rasgo inmunes al control sí pero de rasgo como tal no hay entonces saulina puede llegar a servir eso sí su mismo rasgo es bastante malo eso sí tenganlo presente luego cero son como ya dije tiene corrupción por lo cual si te enfrentas a monstruos que son inmunes a la posesión puedes usarlo así que tampoco es que sea malo y también psychos tampoco es que sea malo o sea prácticamente los tres controladores aquí son buenos pero como ya dije aulina es la que destaca más solo por el hecho de que sus efectos de control son un tanto diferentes a los comunes solamente por eso y luego belbetón como ya dije es un torturador soporte o atacante entonces este solamente mete efectos de tortura nada más no es que directamente vaya a ser bastante daño ni nada o sea que yo recuerde no es que tenga mucho daño incluso podemos buscarlo ya que lo tengo a rango 1 incluso no sé de dónde salió a rango 1 pero está ahí rápidamente espero que no se me jugué míticos tierra dime dónde estás por aquí te vis aquí estás aunque ya como estamos viendo no es que tenga mucho daño y además yo no le dije las habilidades que es bueno no tiene daño como tal entonces como ya lo dije simplemente es un torturador con turnos extra y si no estoy mal sus turnos podías lopearlos de forma infinita si no estoy mal incluso 1 2 3 de forma infinita ya que tiene 4 entonces puedes hacerlo de forma infinita y tener ese poquito daño o sea como dije poquito daño con efectos de tortura solamente bueno tiene toxina no es que sea malo pero para que esto haga efecto tienes que gastar muchos turnos entonces bueno ya no sea simplemente es un torturador ojo solo es un torturador que hace un poquito de daño solo eso pero si te gusta ese tipo de monstruo tampoco es que sea completamente malo o sea su rasgo sí o sea sólo por el inmune al impacto pero ya la ceguera y el inmune a la tortura bueno puede llegar a ser bien algún tipo de situación pero no es que sea el mejor del mundo entonces bueno digamos que sería todo con respecto al tema del bounty no mostré directamente equipos porque bueno eso ya lo vimos en el directo y en el siguiente jueves voy a hacer otro directo del bounty como ya es el último día para hacer los combates y ver directamente el fugitivo de la liga 8 por lo cual si quieres ver cómo es que funciona todo aunque sea el último día pero bueno ahí podrás verlo todo hay que bueno otro tema importante que quería ver en este vídeo es un tema relacionado a la nueva era que ya digamos fue anunciada de forma oficial por parte de social point y desde no estoy mal deberían de estar viendo déjenme ver tengo bien todo si tengo bien todo mostrar y ahí estaría bueno algo malo si está algo malo déjenme cambiarlo rápidamente y listo aquí estamos viendo lo que sería la nueva era por así decirlo la información con respecto a la nueva era como ya el social point dijo dice que doblarán las realidades y bienvenidos a la era del multiverso y nos cuentan un poco el lore de cómo va a ser esta historia si no estoy mal durante el último capítulo de la era saga de la era alfina deberían de darnos un pequeño spoiler de cómo es que va a hacer eso todo y bueno si vemos un poco su historia al menos dice que seo tiene una vida casi perfecta tan perfecto que no le gusta que no salga como quiere algo le molesta y sabe que no hay solución al menos no en electra ni en su universo pero qué pasa con otros universos existe alguna realidad en la que eso en la que eso que tanto desea sea suyo bueno no sabemos exactamente qué es lo que desea así que bueno habrá que ver un poco la cera saga de la era alfina posiblemente el último capítulo explique un poco esto luego está dispuesto a descubrirlo y para conseguirlo ha contratado los servicios de un científico loco obviamente el científico loco ya sabemos quién es posiblemente creo yo que es el que es que podrías salir mal cuando empiezas a manipular otras realidades seguramente nada verdad y bueno luego ya no nos dicen míticos del multiverso con acceso ilimitado a realidades ilimitadas los míticos del multiverso son los míticos más fuertes que el universo de monster legends haya visto jamás bueno esto creo que no han visto al monstruo del pvp ya que héroes villanos ciudadanos incluso viejos amigos que pueden volver como enemigos desde una dimensión alternativa puede que esto se haga referencia a lo que sería v4 como ya dije en el directo vimos la información filtrada de la nueva era y en eso está v4 que sería un monstruo tal vez relacionado a vv fusion tal vez su contraparte podría decirse así como dice aquí posiblemente luego nos dice las principales facciones de esta era van a ser tres sea un mes es bueno no dos meses esta dos meses esta y dos meses esta con eso ya es una era seis meses y nos dice el sindicato veremos dos lados de esta facción sus dos viejos amigos los gánsteres y un equipo y un grupo que nos gusta llamar evil corp liderado por seo nunca confíes en empresarios turbios bueno para el que no conoce quién es seo seo es un monstruo legendario de la era de la era galáctica ya es un monstruo común o sea fue uno que salió en laberintos y no estoy mal uno bastante malo o sea sólo tiene noqueos y lo voy a estar presentando rápido para el que no lo conoce ese seo ese seo o sea ese es el líder de la siguiente era por así decirlo habrá que ver bueno siguiendo un poco la siguiente facción será las civilizaciones del cosmos esta si no estoy mal es la facción de cómo se llama de tyrant skills si no si no estoy mal pero están o son un grupo de eclécticos de civilizaciones pero están organizadas y muy jerárquicas el deseo de controlar el universo los une bueno habrá que ver cómo es que hacen uso de esa historia y luego otra vez la patrulla de electra son los estandartes de la justicia dentro de electra y quieren paz y prosperidad para todos en todas partes ay bueno eso ya nos llevará de que electra va a ser el focus de la era multiversal nuevo material para subir de rango esto ya lo vimos también en información filtrada junto con el nombre como ya dije el jueves vimos todo pues algunos se preguntan qué monstruos van a salir ya lo vimos todo ándate a ver ese directo dice el nuevo material para subir de rango glitcherina hay una textura que aparece alrededor de las puertas de enlace del multiverso ha sido recopilado y encapsulado con la ayuda de tecnología de vanguardia creada especialmente para la ocasión es muy inestable pero extremadamente poderoso así que haz lo mejor que puedas para llegar al para llegar lo más posible a las cavernas de ascensión esto ya es lo típico o sea lo típico que vemos siempre el nuevo recurso la mazmorra para eso y ya no es algo nuevo por así decirlo es algo que se ha repetido muchas veces simplemente lo que hacen es cambiarle un poco el nombre y ya y ya está puedes usar la glitcherina para subir de rango a todas las generaciones de monstruos míticos pero recuerda que el multiverso de los míticos sólo aceptará que glitcherinas bueno para los míticos del multiverso sólo sirven para sólo sirve la glitcherina para subirla de rango y sólo un recordatorio de que las not berries es decir las vallas heladas ahora sólo subirá de rango los monstruos alfinos esto es lo típico de todas las eras el nuevo recurso se usa para subir a cualquier mítico mientras que el anterior recurso sólo servirá para esa generación de monstruos esto es algo típico no es algo completamente nuevo esto es algo que se repite en cada era y por último espero que salga bien isla de mapa de aventuras nuevas batallas disponibles para ti muy pronto y por supuesto se avecinan algunas sorpresas pero todo a su debido tiempo por ahora es hora de comenzar y ya está ya sólo eso a comparación de la era corrupta era metropolitana era apocalíptica era silvestre era galáctica era abisal era alfina incluso no colocaron cosas nuevas ¿por qué? porque siempre colocaban digamos aquí por ejemplo nueva mazmorra nuevo que no sé qué nuevo que no sé qué ahora no ahora digamos que posiblemente se estén reservando todo lo nuevo espero yo para alguna situación especial pero directamente el comienzo de la era no es que sea algo completamente grande digamos no es como las primeras eras donde podías ver todo podías hacer todo no o sea prácticamente es como si fuera un reciclaje a mi parecer ya que puede que a más de alguno le haya molestado mi comentario con respecto a la era metropolitana como ya lo he dicho muchas veces la era metropolitana para mí para mí es una era basura ¿por qué? porque su lore no es efectivamente el mejor o sea si lo repasamos un poco el lore de la era metropolitana simplemente fue elecciones presidenciales un gobierno corrupto nada más el héroe que se volvió malo que fue lo único interesante y los héroes salvándolo bueno no tampoco salvando porque simplemente era descubriendo la corrupción del gobierno solo eso prácticamente ese lore ya lo vemos todos en latinoamérica diario entonces es como si ya fuera algo común para nosotros pero como ya lo he dicho la era metropolitana su lore al menos su historia su lore es bastante simple no es como la era apocalíptica que prácticamente es el mismo nombre te lo cuenta el apocalipsis entre dioses entre los ángeles y demonios la era silvestre que fue el renacimiento de todo por así decirlo la era galáctica que fue digamos un pequeño guiño a lo que sería el portal de las abominaciones o el portal de los titanes podría decirse junto con el regreso de lo que sería el dios voltaje pero bueno eso fue la era galáctica y si vamos más para atrás la era corrupta que a mi parecer fue la mejor era o sea por así decirlo por el lore ya que además de que esa era duró 8 meses creo yo 8 meses o incluso 9 el lore que nos dieron ahí prácticamente fue del ornebotus o sea todos andaban locos durante esa era por el lore solo por el lore y la era cósmica que prácticamente fue tal vez un pequeño relleno digamos pero también fue algo bueno ya que nos presentaron lo que era el portal cósmico y todo lo demás pero ya de ahí cuando llegó la era metropolitana o sea prácticamente o sea yo estoy completamente seguro de que ninguno conocía el planeta de Electra hasta que llegó la era metropolitana así de rompas o sea solamente te lanzaron eso eso podría decirse que es la razón por la cual yo siento que la era metropolitana tal vez un poquito como de relleno podría decirse ya que su lore no es que haya sido muy fuerte o sea no es que fuera aquella historia que tú dices que es esta historia para recordar tal vez lo único interesante fue lo del dios voltaje que fue que se convirtió en malo entonces eso podría ser digamos lo único interesante pero ya de ahí fuera de eso al menos que yo recuerde no es de que la era metropolitana tuviera mucho de eso y para el que tenga dudas incluso puedo llegar a mostrarle eso ya que creo que tengo todavía lo que serían los capítulos de la era metropolitana algunos libres entonces podemos ver un poco el lore cuando ustedes quieran si es que tengo todavía algunos libres incluso ahorita lo vamos a ver y bueno eso sería al menos todo con respecto al anuncio oficial de la nueva era o sea este es el anuncio oficial por parte de SocialPoint incluso ya colocaron fecha para que ustedes vean de que no es mentira en esta fecha es cuando iniciará la nueva era la fecha está aquí para el que venga preguntando ¿cuándo inicia? aquí está la fecha para que no anden diciendo que no se sabe nada aquí está la fecha hasta tres veces lo digo cuatro veces aquí está la fecha bueno simplemente eso espero yo que en esta era se venga lo que sería la cueva del tesoro global porque prácticamente ya llevan tres meses casi cuatro que llevan esa fase beta y que nunca que la liberan para todos entonces esperemos que con la nueva era se libere todo lo que es beta porque si hay muchas cosas que son beta y que no todo el mundo tiene eso entonces esperemos que eso sea ya que sería bastante bueno que ya todo lo que es beta fuera liberado por fin ya que mucha gente ya lo quiere entonces esperemos y que SocialPoint al menos haga algo bueno ahí ya que mucho tiempo de fase beta para algo que debió de haber sido solamente un mes un mes creo que es más que suficiente para que ellos recopilen toda la información con respecto a un evento si funciona o no si está bien o no porque así era antes solamente necesitaban un mes y eso salía nuevo ya para todos y el que me diga que no es cierto esto recuerde las batallas campales y mucho fueron como dos semanas de prueba beta y de ahí salieron para todo la invasión de los titanes también solamente fue una temporada que fue fase beta y ahí salió para todo el mundo y así consecutivamente la verdad que salieron muchos eventos beta y todos salieron pronto para todo el mundo entonces esperemos saber qué es lo que pasa con todo lo que es fase beta porque aquí no nos han dicho nada o sea aquí no hay nada nuevo todo esto que ustedes ven aquí esto es algo que se repite en todas las eras todas las eras es decir esto es algo común esto es algo que tiene que existir siempre esto es lo único pero el mapa de aventuras no es de que sea lo mejor del mundo incluso las islas que han estado colocando tampoco es que sean muy complicadas entonces prácticamente nada como ya lo dije esto ya lo hemos visto en todas las eras esto no es algo nuevo esto es algo que se repite siempre entonces habrá que ver si colocan cosas nuevas y bueno de última instancia para el que no lo conoce en estos siete días vamos a estar recibiendo unos regalos con respecto a los últimos siete días de la era alfina como ahí comenta y dado que hoy es el primer día del fin por así decirlo el comienzo del fin nos dan cinco células de Baba Vashar al menos servirá para tener como un buen adorno digamos ya que cinco células bueno cinco células o sea prácticamente si lo vemos de la mazmorra es prácticamente un día de recolección solo eso para que se pregunte cinco células pero bueno no es que sea malo al menos estar aquí ocupando polvo al menos algo está haciendo o sea ocupando células nada más y aquí está solo eso y para que se pregunte que diga mucho oye pero son cinco células de ancestros sí ya lo sé pero no puedes hacer nada con esas cinco células no puedes pedir células no puedes dar células no puedes utilizar nada para subirlo ni sacarlo y como ya dije es solo un día de recolección cinco células bueno creo que con eso sería más que suficiente ¿cuáles serán los regalos para los siguientes días? no lo sé pero si comenzaron con esto tal vez un pequeño predic que voy a hacer yo veamos si tuviera que predecir un poco el día de mañana sábado posiblemente 15 células de vallalada día domingo 20 células o 25 células de la coralia día lunes 30 células de astronita y hasta ahí ya el martes miércoles y jueves ya sea algunas células o algunas gemas posiblemente posiblemente pero no crean que van a ser 100 gemas si mucho van a ser 10 gemas si 5 gemas 3 gemas incluso entonces bueno ese sería mi pequeño predic con respecto a las células que están dando o los regalos que van a dar así que bueno creo que eso sería más que suficiente ya vimos todo al menos con respecto a lo de la nueva era si sale más información en los siguientes días que si va a salir obviamente pues bueno ya les comento yo siempre pero si no pues bueno habrá que esperar hasta el día jueves que es el directo del jueves donde vamos a ver ya todo porque como al ser el último día obviamente todo va a estar ya listo todo va a estar ya filtrado todo ya va a estar entonces habrá que esperar hasta el día jueves como mínimo para poder ver toda la información con respecto a la nueva era ya que ahorita solo conocemos como que un pequeño fragmento pero esto es algo que ya lo he dicho muchas veces a veces siento que todo lo que se relaciona con Electra a mi parecer es como un pequeño relleno ¿por qué? porque sí porque es que prácticamente la era metropolitana no es que tuviera el mejor lore tampoco los monstruos creo que si no estoy mal en la era metropolitana creo que no hay ningún monstruo a rango 5 que obtenga rasgos es decir que tiene rasgos hasta rango 5 que yo sepa no o sea solo es en la era silvestre apocalíptica corrupta incluso y de ahí si galáctica al fin a más de algún que otro hay entonces bueno habrá que ver qué es lo que pasa con esa nueva era y como ya los dije si más de alguna información nueva sale pues bueno ya siempre yo les muestro aquí y habrá que ver esperemos que esta nueva era no sea una era más ya que la era últimamente la era al fin la era avisar es cierto tuvo un sub buen lore y todo pero prácticamente no es de que hubieran cosas nuevas tal vez la cueva de tal vez alguno diga la cueva de el tesoro pero eso es beta o sea algo nuevo sería que esté para todo el mundo para todo el mundo no solamente beta o sea solamente algunas personas pueden disfrutar de eso solo unos pocos no todos si es algo nuevo para todo el mundo ahí sí se puede considerar como nuevo pero bueno habrá que ver qué es lo que pasa y esperemos que social point al menos mejore un poco más el sistema del juego y todo ya que con tanto cosa que quitan tanta prueba beta en teoría están trabajando y haciendo bien todo esperemos ya que si no pues bueno habrá que ver cómo es que sigue el juego ya que ya con esta si no estoy mal son qué una dos tres una dos tres seis nueve como nueve eras en total van si cada una tiene seis meses como mínimo o sea sería de multiplicar nueve por seis meses prácticamente son casi sesenta meses por así decirlo son casi qué seis años más o menos de haber estado en este tiempo de las eras y casi bueno casi nunca ha habido un cambio grande 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 que digamos que cambien las mecánicas casi siempre solamente una generación nueva y ya está pero cambio grande grande no es que haya existido así que bueno como ya dije habrá que ver y esperar si sale algo nuevo entonces creo que hasta aquí quedaría todo y voy a dejar al menos el final del video con esto ya con eso sería más que suficiente y como dije espero que les haya gustado ya con respecto al bounty que bueno puede que no lo hayan visto pero ya salió en mi caso en mi caso tengo a este que es en la liga 2 pero bueno este es del elemento tierra por cual solo se coloca un monstruo para ese elemento y ya está el de la liga 8 como ya dije ya vimos todo en el directo del jueves por lo cual si quieres saberlo ve ahí ahí explique todo vimos los monstruos todo prácticamente ya está explicado todo aquí solamente fue para ver un poco la tienda de qué es lo que puedes usar qué es lo que puedes comprar más o menos entonces como siempre estén atentos ya que puede que haga más de algún video o en el directo del jueves hagamos varios combates así que bueno simplemente eso habrá que esperar y ver y bueno como dije espero que les haya gustado recuerden suscribirse y dejen su pulgar también para que esta clase de videos pueda llegar hacia más personas y que al menos estén enteradas un poco con respecto a lo nuevo esperemos que sea nuevo lo que se viene y no sea algo más y bueno conmigo será hasta el siguiente chao chao